Hola amigos de YouTube, hoy venimos con un nuevo video para el canal Y pues en este video les traigo otra parte, la parte 4 de todos los proyectos que ha sacado Marvel Studios Yo creí que la parte 3 era el final, pero parece que no Hay otro proyecto, que solo es un proyecto que me faltó y que lo acabé de descubrir hoy mismito como siempre Otro proyecto de UCM que no lo mencioné y que no sabía que existía hasta el momento Aunque sí, sí lo había visto, pero después me acordé que Después lo busqué en Google y apareció, no sé por qué sospechaba de algo ahí Y después quise traerles esta cuarta parte, cuarta y última, les juro que esta ya es la cuarta y última Haga más partes, prácticamente hice cinco partes, aunque la segunda parte era la parte 2 de la primera Pero acá les traigo la parte 4, que es la última que veremos en esta saga Porque yo les prometí que no iba a traer más Pero apareció este otro proyecto y traté de buscar si habían más proyectos que me acordara Y no encontré más, solo hay este que es el último que veremos en esta saga Porque como hasta ahora lo descubrí, como siempre Y pues comencemos con el video, pero antes de que comencemos Les pido que se suscriban, denle like Denle like y denle a la campanita Para que les lleguen las notificaciones de un nuevo video que suba Y pues empecemos con este video Y pues acá lo tenemos Es Marvel Assembled A Universe Este proyecto obviamente es una serie Es una serie documental de Cómo se creó el universo Cómo se creó el universo de De Marvel Studios Y pues en esta serie explican todo eso Sí, eso lo sacaron como en el 2000 O sea, lo sacaron como en el 2014, 2015 Y obviamente explica cómo se creó el UCM O sea, quién fue el de la idea de hacer un UCM Y obviamente vamos a ver Kevin Feige en qué se inspiró para hacer este universo Y obviamente esta es una serie del UCM Es una serie documental donde Donde explica, creo que el presidente de Kevin Feige Explica cómo creó el universo Cómo se le ocurrió esta idea De crear este universo de películas y series Hasta cortos y series web Y pues en esta serie documental Vemos eso ahí nomás También vemos flashback De películas que ya hicieron Obviamente Acá vemos eso El presidente de Kevin Feige explicando Cómo se le ocurrió la idea de ser un universo Y hace flashback de películas así Mostrando todos sus proyectos Obviamente Marvel Assemblit A Universe Que es como les dijo Ahí se inspiran en crear Acá podemos ver Varias historias de cada personaje Incluso Acá podemos ver Cómo se inspiraron para Porque Acá O sea Kevin Feige Acá en esta En esta serie documental Explica Por qué Porque Iron Man Fue la primera película del UCM Y no otra Que obviamente En esta En esta serie Kevin Feige lo explica Explica Cómo Cómo se inspiró Para hacer más películas del UCM Hasta crear un universo Que el día Que hoy en día Conocemos como El universo cinematográfico De Marvel Studios O como le dicen a veces El UCM O NCU Exacto Ese Y pues Este Era el otro Otro proyecto del UCM Del universo cinematográfico De Marvel Studios Que me faltó escartar Pero se los juro Que esta es la última parte De esta saga Se los juro Ya no Porque Después de este Ahí se sumó La Otra nueva saga De otro universo Del El universo contrario De Marvel El universo Extendido Y pues Ahí voy a explicar Todos los proyectos Que Marvel Ha sacado Y después hago Otra saga Donde voy a explicar Los que no ha sacado Igual que En este En este universo También voy a En el universo de Marvel También voy a hacer Otro video Donde Voy a explicar Todos los proyectos Que el Gamefake Ha confirmado Están Por ciento Confirmados Y obviamente Pues este sería La última parte De la saga De Todos los proyectos Que ha realizado Marvel Studios A lo largo de los años Del 2008 Al 2021 Obviamente Y ya les juro Que este es el último Proyecto que veremos Porque Trate de buscar A ver si hayan más Pero este es el último Proyecto Del UCM Que Descubrí hasta hoy Otra vez como siempre Pero les juro que no Si porque quería hacerles Esta sala Obviamente Obviamente Si quieren ver Las otras partes Tienen que Entraer a mi canal Dale en lista de reproducciones Ahí aparece Ahí aparece Ahí aparece La saga completa Si se quieren ver Las otras partes Obviamente Tienen que verse La presta Que es la parte 4 De La parte La 4 La Parte 4 Y última De la saga De todos los proyectos Que ha realizado Marvel Studios A lo largo de los años Obviamente Pues ya este sería El último Proyecto que menciona Obviamente Ya Acá Cierra Acá cierro Ya Definitivo 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 Cierro Esta saga Comenzó la otra Comenzó la otra La otra De los proyectos Que hay que Confirma Para los Y Después Otra saga Del universo Contrario Todos los proyectos Que el DCU Ha sacado Y después Hago otro video Donde hago Todos los proyectos Que ha hecho El DCU Que ya están Confirmados Para el DCU O que Son del DCU Pero se Ya no están En el mismo universo Como hay algunos Pero eso lo mencionamos En un video Pues hasta aquí Dejaríamos el video Recuerden Que si quieren ver Las otras partes En lista de producciones Ahí aparece Obviamente Esta parte También la incluyo En esa lista Porque Porque es una saga Es una saga De películas Prácticamente son partes Va por partes Esta saga Y pues Pues nada Quiero que le den Like a este video Un like Bien fuerte Suscríbanse Denle Suscríbanse Denle Duro a esa campanita Activen Activen Todas las notificaciones Para que les lleguen Las notificaciones De un nuevo video Que suba En el canal De películas Y más De un nuevo video